Uno de los edificios que aún se conserva en el centro histórico de Tuxtla Gutiérrez está siendo remodelado. En el pasado, este inmueble albergó la primera escuela normal de Chiapas y en un tiempo, el Congreso del Estado. No conozco el proyecto, están conservando la fachada que por cierto es lo menos valioso históricamente porque es una fachada nueva. Desde luego es una fachada con un cierto aire neocolonial, pero los muros antiguos, espero que los estén conservados en ese proyecto, no conozco el proyecto, reconozco eso. Pero sí es un edificio muy importante porque ahí se fundó la primera escuela normal de la ciudad con su escuela además primaria. La primaria anexa, le decían, donde iban niñas y niños y también fue sede en algún tiempo del Congreso del Estado. Este edificio se encuentra situado en plena avenida central de Tuxtla Gutiérrez, específicamente entre la segunda y tercera oriente sur, en donde también se ubica el embovedado del río Jotipac. Es un edificio que tiene más de un significado histórico. Esperemos que el proyecto respete en gran medida este sentido, pero además tiene que ver con la historia ecológica ambiental. El edificio está construido sobre un río que la mayoría de los tuxtla Gutiérrez desconoce y yo creo que también hay que conocer esto porque haber embovedado ese río y otros ha sido un error que hemos pagado muchas veces en Tuxtla Gutiérrez. En el centro de Tuxtla Gutiérrez se encuentran otros edificios los cuales han sido declarados como inmuebles históricos relevantes para la historia de la ciudad. Sin embargo, este no lo tiene. En el programa parcial de ordenamiento del centro histórico de Tuxtla Gutiérrez de 1999, estaba identificado como inmueble con valor patrimonial tradicional. El también experto en patrimonio comentó sobre la importancia de este tipo de inmuebles, los cuales generan identidad a los habitantes de la capital de Chiapas. Es importante, a veces se puede pensar para qué quiero saber esto, para qué conservar esto, pero yo creo que no nos damos cuenta que uno, hay un derecho indudable que es el derecho a la memoria. Dos, yo creo que también este derecho a la memoria fortalece una cierta identidad en torno a proyectos comunes de lo que se construye en la ciudad. Y mientras tengamos esa fortaleza identitaria, podemos hacer más por la ciudad. Uno, hacer proyectos viables y por otro, impedir proyectos también que no sean los adecuados para la ciudad. Esa conciencia, digamos, se basa sobre todo en una identidad fuerte e insisto, hay un derecho a la memoria que tenemos todos los ciudadanos. Con imágenes de Christopher Kanter, para Alerta Chiapas, Eric Chandomi.